Hola, hola mis estrellitas, bienvenidas una vez más a su canal Angie's Kitchen. Espero que el día de hoy se encuentren bien bendecidos. Darle gracias a Dios por todo, no se olviden. Diario, diario hay que agradecerle a Dios por un día más de vida. Por nuestra familia, por nuestros esposos, por nuestros hijos, por todos. Por todo esto que está pasando ahorita. Pues miren, hoy les quiero enseñar cómo es de que yo hago unas chocobananas. Para esto vamos a necesitar plátanos, vamos a necesitar palitos de madera, vamos a necesitar sprinkles, es el color de opcional, el que ustedes quieran. Y vamos a necesitar chocolate para derretir. Miren, yo compro este, puede ser de la marca que ustedes quieran. Ok, miren, lo que vamos a hacer es de que vamos a pelar nuestras bananas. Vamos a pelar nuestras bananas, así de esta forma. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a poner el palito. El palito es el que va aquí, así. Y se van a llevar a refrigerar por unas 3, 4 horas. Entonces solamente le vamos a poner el palito aquí, miren. Y así va a quedar nuestra. Las vamos a meter al refrigerador, al congelador a congelar. Y cuando estén listas, regresamos. Ok, mis estrellitas, pues miren, aquí mis chocobananas. Ya las metí al congelador, ya las tuve, ya están bien duras. Entonces lo que hice fue que puse en baño maría mi chocolate. En baño maría mi chocolate. Y miren cómo está bien, solamente ya bien derretido. Este no le tienes que agregar nada, solamente ponerlo en baño maría. Como les digo, es este. Es para que, para el baño maría solamente, y se hace así. Entonces lo que vamos a hacer, es de que vamos a meter nuestra banana. Nuestra banana bien bañadita de chocolate. Y lo que vamos a hacer es que rápido le vamos a poner los sprinkles. Porque como están bien congeladas las bananas, entonces rápido, rápido secan. Entonces lo que vamos a hacer, es vamos a hacer esto. Porque rápido secan. Y ya después ya no pegan los sprinkles. Miren, si pueden ver, como están congeladas. Ok, entonces igual las voy a volver a poner aquí. Aquí. Y voy a agarrar ahora de otro, de otro, de otro color. Entonces miren, esto es nada más metida. Y para afuera. Igual. Los sprinkles rapidito, porque se secan muy rápido. Y es una cosa bien fácil. Y para los chiquillos, que ahorita como les digo, casi todo me estoy, estoy haciendo esto para los, para los chamaquitos. Porque, pues ya ven como, aquí está nada más se la, se la quieren pasar, come y come. Entonces miren, es bien fácil hacer esto. En este, me voy a poner de tres colores. Le voy a poner la mitad de aquí, le voy a poner la mitad del otro, y le voy a poner la mitad del otro. Hola, hola, mi querida. Así es como queda. Un choco de banana. Pues miren mis estrellitas, así quedaron nuestras choco de banana. Eso lo hago bien fácil, solamente es para que se entenaran los guíos. Brandon me iba a ayudar, Brandon es el que iba a hacer este video, pero se quedó bien dormido. Entonces, pues aquí están las choco bananas, háganselas a sus hijos, es bien facilito. Y no es costoso, es muy barato. Entonces, es todo mis estrellitas, no se olviden de compartir, no se olviden de darle like, de compartir, de comentar. Bueno, le doy las gracias y suscríbanse a mi canal, a su canal, es su canal, es su canal de ustedes. A Just Kitchen y nos vemos en el próximo video. Y que Dios me lo bendiga.